El concepto de la ley de atracción se basa en la creencia de que nuestros pensamientos y emociones tienen la capacidad de influir en nuestra realidad. Según esta teoría, si deseamos algo con ansias, amor y pasión, podemos atraerlo hacia nosotros a través de nuestros pensamientos positivos y acciones enfocadas. El universo se alinea a nuestro favor cuando estamos en sintonía con nuestras metas y deseos. Esto significa que debemos creer en nosotros mismos y en nuestras capacidades para lograr lo que deseamos. Si tenemos una mentalidad negativa o dudamos de nuestras habilidades, es menos probable que el universo responda a nuestros deseos. La clave para manifestar nuestras metas es visualizarlas con claridad y actuar en consecuencia. Por ejemplo, si queremos montar un negocio exitoso, debemos visualizarnos como dueños de ese emprendimiento y tomar las acciones necesarias para lograrlo, como investigar el mercado, desarrollar un plan de negocios y trabajar duro para hacerlo realidad. La ley de atracción también se puede aplicar a otras áreas de nuestra vida, como mejorar nuestras finanzas o reconciliarnos con alguien. Si deseamos mejorar nuestras finanzas, debemos enfocarnos en pensamientos y acciones que nos lleven a esa meta, como ahorrar dinero, invertir sabiamente y buscar oportunidades para aumentar nuestros ingresos. Si bien, no hay pruebas científicas concluyentes que respalden la ley de atracción, pero hay numerosos testimonios y experiencias personales que respaldan su efectividad. Muchas personas han logrado grandes metas y cambios positivos en sus vidas al aplicar los principios de la ley de atracción. Ahora, las finanzas y la ley de atracción van de la mano porque nuestras creencias y pensamientos sobre el dinero y la abundancia pueden influir en nuestra situación financiera. Si tenemos una mentalidad negativa o limitante acerca del dinero, es probable que experimentemos dificultades financieras. Por otro lado, si creemos en la posibilidad de tener abundancia y éxito financiero, y si nos enfocamos en pensamientos y acciones que nos lleven hacia esa meta, es más probable que atraigamos oportunidades y recursos que nos ayuden a mejorar. La ley de atracción nos enseña a enfocarnos en lo que queremos en lugar de lo que no queremos. Si nos enfocamos en la escasez y en la falta de dinero, eso es lo que atraeremos hacia nosotros, pero si nos enfocamos en la abundancia y en tener una relación saludable con el dinero, atraeremos más oportunidades para generar ingresos y administrar nuestras finanzas de manera efectiva. Además, la ley de atracción también nos enseña a ser conscientes de nuestras creencias y pensamientos. Si tenemos creencias limitantes arraigadas en nuestro subconsciente, como «el dinero es malo» o «no merezco tener abundancia», es importante trabajar en cambiar esas creencias para poder manifestar una situación financiera más próspera. Para que seas consciente de este método, a continuación, te presentaremos a cuatro figuras públicas que han revelado su admiración hacia la ley de la atracción, dando crédito de su éxito a esa forma positiva de atraer las cosas. 1. Oprah Winfrey La famosa empresaria y presentadora de televisión ha hablado abiertamente sobre cómo la ley de atracción ha sido clave en su éxito. Según ella, la visualización y la creencia en la posibilidad de lograr sus metas han sido fundamentales en su carrera. 2. Jim Carrey El reconocido actor ha compartido su experiencia con la ley de atracción, afirmando que solía escribirse cheques a sí mismo por cantidades de dinero que quería ganar en el futuro. Carrey creía firmemente que atraería esa abundancia a su vida, y eventualmente logró alcanzar un gran éxito financiero y profesional, tal y como lo soñó cuando solo era un pequeño niño. 3. Will Smith El actor y productor ha mencionado en varias ocasiones cómo la ley de atracción ha sido una herramienta importante en su vida. Según Smith, el enfoque en pensamientos positivos y en visualizar el éxito ha sido clave para lograr sus metas tanto personales como profesionales. 4. Arnold Schwarzenegger El famoso actor y exgobernador de California, Estados Unidos, ha hablado sobre cómo la ley de atracción ha sido una parte fundamental de su éxito. Schwarzenegger afirma que siempre se visualizaba a sí mismo como un campeón y creía firmemente en su capacidad para lograrlo, lo cual lo llevó a convertirse en uno de los fisicoculturistas más exitosos del mundo, y posteriormente en una figura influyente en el cine y la política. En pocas palabras, si quieres lograr grandes cosas, debes aplicar la ley de atracción en tu vida. Si no sabes por dónde comenzar y nunca has puesto en práctica este método, te recomendamos estos pasos. 1. Practicar la gratitud. Agradece por las cosas positivas en tu vida, ya sean grandes o pequeñas. Esto te ayudará a enfocarte en lo positivo y atraer más cosas buenas. 2. Visualización. Imagina claramente tus metas y sueños como si ya los hubieras logrado. Visualiza los detalles y siente la emoción de haber alcanzado ese éxito. Esto ayudará a atraer esas experiencias a tu vida. 3. Afirma tus metas. Utiliza afirmaciones positivas para reprogramar tu mente y creer en tus capacidades para lograr tus metas. Repite afirmaciones como, soy exitoso en mi trabajo o atraigo abundancia financiera. 4. Actúa como si ya lo has logrado. Comportarse y tomar decisiones como si ya hubieras alcanzado tus metas puede ayudar a atraer esas experiencias a tu vida, además de confianza a tu personalidad, habilidad muy necesaria para alcanzar los sueños. Actúa con confianza y determinación y verás como todo se moverá a tu favor. 5. Mantén una mentalidad positiva. Evita el pesimismo y enfócate en lo positivo. Rodearte de personas positivas y leer libros o escuchar podcasts inspiradores también puede ayudar a mantener una mentalidad optimista. Ya la vida es demasiado difícil como para autosabotearnos nosotros, así que piensas cosas bonitas y pasarán momentos hermosos. Haz la prueba ya. Dicho esto, demos espacio a la historia de uno de nuestros seguidores más fieles, Pablo. Desde muy pequeño, Pablo soñaba con tener su propio negocio y ser un empresario exitoso. Sin embargo, a medida que crecía, se daba cuenta de lo difícil que era alcanzar sus metas y comenzó a perder la confianza en sí mismo. Pablo intentó diferentes estrategias para hacer crecer su negocio, pero nada parecía funcionar. Se sentía frustrado y desanimado, pensando que tal vez no estaba destinado a tener éxito en el mundo empresarial. Un día, mientras buscaba respuestas en internet, Pablo descubrió la ley de atracción, tema que nos propuso para este vídeo. Intrigado por la idea de que podía atraer lo que deseaba a su vida, decidió darle una oportunidad y comenzó a practicar la gratitud todos los días, agradeciendo por las pequeñas cosas positivas que tenía a su alrededor. Nuestro chico también comenzó a visualizar claramente su éxito como empresario. Cerraba los ojos y se imaginaba a sí mismo dirigiendo una empresa próspera y rodeado de personas exitosas. Sentía la emoción de haber logrado sus metas y se repetía afirmaciones positivas todos los días. Aunque al principio le costaba creer en sí mismo, Pablo decidió actuar como si ya hubiera alcanzado el éxito. Tomó decisiones audaces y se comportó con confianza en todas sus interacciones comerciales. Aunque enfrentó obstáculos y fracasos en el camino, nunca perdió la fe en sí mismo y en su capacidad para atraer el éxito. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar para Pablo. Empezó a notar oportunidades que antes no veía y su negocio comenzó a crecer lentamente, pero de manera constante. Con cada pequeño logro, su confianza se fortalecía y su determinación se volvía inquebrantable. Finalmente, nuestro protagonista logró su sueño de convertirse en un empresario exitoso. Su negocio prosperó y se convirtió en una fuente de inspiración para otros emprendedores en su pequeño pueblo. Y tras esto comprendió que la ley de atracción no era sólo una teoría, sino una herramienta poderosa para manifestar sus deseos en la realidad. Antes de creer en la ley de atracción, es fundamental creer en uno mismo y en nuestras capacidades. La confianza en sí mismo es el primer paso para atraer pensamientos positivos y manifestar nuestros deseos en la realidad. Sin esta creencia en nuestras propias habilidades, será difícil mantener la determinación y perseverancia necesarias para alcanzar el éxito. La ley de atracción puede ser una herramienta poderosa, pero sólo cuando se combina con una fe inquebrantable en uno mismo se pueden lograr resultados extraordinarios. Si te ha gustado el vídeo de hoy, cuenta con finanzas para ti y crece con nosotros. Si te ha servido la información, nos apoyarías con un like. Y por último, no olvides suscribirte para no perderte nada.